Ancló la embarcación Y ahora desempolvamos un éxito en vinilo La música de aquellos tiempos Porque te quise con toda el alma Como te amaba, no te han de amar De rodillas junto al lecho de mi madre Compartiendo soloras de dolor Ya mi viejo tristemente está agrando Porque solos en este mundo nos dejó Ya mi viejo tristemente está agrando Porque solos en este mundo nos dejó Cerró sus ojos diciendo, mi hijo mío Cuida a todos a la hora que les falte Que en el cielo me están esperando Para darme la santa bendición Yo no creo aunque vea a mi madre muerta Y a mi padre llorando en un rincón Se quedó sin compañera para siempre Y a sus hijos tristemente los dejó Se quedó sin compañera para siempre Y a sus hijos tristemente los dejó Y a sus hijos tristemente los dejó Madre mía, ilumina mi camino Para que no ocurra lo que a ti te sucedió Se apagó la luz que alumbró tu vida Y la muerte de nosotros te apartó Se apagó la luz que alumbró tu vida Y la muerte de nosotros te apartó Y la muerte de nosotros te apartó Y la muerte de nosotros te apartó